Buenas tardes, vecinos y vecinas de Campillos. Nuevamente, ya hace tiempo que no nos comunicamos, que no hablamos, nuevamente, como decía, me pongo en contacto con todos y todas vosotras con el objetivo de informar una parte informativa con respecto a las nuevas medidas que ya conocerán, pero que es importante que también la conozca de primera mano, en este caso del alcalde y del propio ayuntamiento, y también de algunas consideraciones y algunas peticiones que incluso desde la propia Delegación de Salud nos han hecho. Bien, como saben, la situación se ha complicado, se ha complicado hasta unos límites que ya nos ponen en situación de nivel de alerta 4, riesgo 1, que ya es muy importante, y, por tanto, hoy, concretamente, actualizada la base de datos de los casos positivos de la Junta de Andalucía, nos encontramos con que Campillos tiene 651 casos por cada 100.000 habitantes. Esto implica que en los últimos 14 días se han detectado 55 casos positivos y que en la última semana 36, lo cual es una cifra complicada, una cifra que hay que tener en cuenta y, por tanto, es peligroso. Por tanto, nos situamos en este nivel, en este umbral en el que hay que extremar las medidas de seguridad. Como ya saben, a nivel general, pues ya se publicó el sábado un decreto y una orden de la Junta de Andalucía por las cuales se establecían las medidas que nos retrotraen, nos devuelven antes de las fiestas de Navidad, como son, pues con las medidas concretas de todo lo que es los bares, restaurantes y también los comercios, todo lo que es no esencial, pues cerrado a partir de las seis de la tarde. Las reuniones de personas, ya que antes eran de seis, ahora bajan a cuatro y el toque de queda se mantiene en la misma hora inicialmente, de diez de la noche a seis de la madrugada. Digo inicialmente porque el Gobierno de la Junta de Andalucía, como ya saben, ha solicitado al Gobierno que se pueda retrasar este toque de queda a las ocho de la tarde, pero eso tiene que ser autorizado por el Gobierno. Por lo tanto, estas son las medidas informativas, que en cualquier caso la más relevante a día de hoy, que no se cumplía el sábado cuando salió publicada esta orden, este real decreto, es que Campillo no reunía esos requisitos de ser un municipio que tenía 500 habitantes por cada 100.000 habitantes para decretarse, de alguna manera, el confinamiento perimetral del municipio. Hoy sí lo reunimos, ya como ya he dicho, estamos en 651 casos por cada 100.000 habitantes y eso implica que reunimos esas condiciones para que el municipio esté en confinamiento perimetral. Es decir, que no se puede salir ni entrar al municipio, salvo por las causas que ya saben que son justificadas. Dicho esto, hay una parte también que me gustaría entrar en la parte de recomendaciones, porque, dada la gravedad de la situación, el pasado jueves tuvimos una reunión con el delegado de Salud, el cual nos invitó, en este caso, a los alcaldes y alcaldesas de la comarca de Antequera, de la Vega, el distrito sanitario de la Vega de Antequera, en el cual nos comprometimos con él, con la autoridad sanitaria, en definitiva, a pediros y hacer algunas recomendaciones. En primer lugar, y muy importante, puesto que el salvar la Navidad, y ahora me referiré a esto que voy a decir ahora, el salvar la Navidad, esta expresión, pues ha hecho que, bueno, que se hayan aumentado las reuniones sociales, reuniones familiares, etcétera, etcétera, y, en este caso, pues estamos sufriendo ahora las consecuencias. Nos dicen y nos recomiendo desde la Consejería de Salud, del delegado de Salud en concreto, que se pida a la población, y yo así lo hago, que se realentice o incluso se pare las reuniones sociales, las reuniones familiares incluso, porque, en definitiva, la situación de gravedad, este pico que tenemos ahora mismo, se puede ver aumentado a un número exponencial y dentro de 15 días que podamos pagar ese precio. Por tanto, el planteamiento es que se realentice todo lo posible y yo ruego y pido y solicito que se realentice todo lo posible las reuniones sociales, las reuniones familiares, incluso que se paren, porque estamos en un momento de especial gravedad que están hablando de que puede ser el peor momento de toda la pandemia. Ya llevamos diez meses con esto, ya hay que pensar un poquito en lo que estamos haciendo. Y digo esto a nivel general. En segundo lugar, que tengamos prudencia extrema en cuanto a nuestra vida social. Sé que, por supuesto, pido responsabilidad. Decía el delegado el otro día de la reunión que en este momento en el que estamos, para que nos hagamos una idea de la dimensión del momento en el que estamos, decía el delegado que en este momento dos personas en multitud. Con lo cual, hay que tener muy en cuenta esto que se está diciendo y todas estas medidas que debemos extremar, que debemos respetar las normas, que incluso quien quiera ir a un establecimiento, a un bar o un restaurante, que haga el máximo tiempo posible el uso de la mascarilla, porque es una forma de prevenir el poder contagiarse. Y, por supuesto, todas las medidas higiénicas, seguir lavándose las manos, etcétera. Pero es muy importante todo esto porque, al final, es lo que va a hacer que evitemos las situaciones de riesgo. También decir que, tanto nos decía el delegado, que recomendemos y pidamos que tanto los positivos como los contactos estrechos, los contactos directos, pues que respeten los confinamientos. Yo creo que aquí se han dado casos de personas que habían dado positivas que estaban en establecimientos públicos, o sea, que no estaban respetando el confinamiento. Y esto me parece especialmente grave. Por tanto, pido que quien así sea, por supuesto, la policía va a velar porque eso sea así, pero sobre todo los contactos estrechos, pues que, por supuesto, y por favor, guarden el confinamiento. Y quiero también aprovechar una parte para, además de esta información que he dado y esta petición de responsabilidad, de cautela y de prudencia extrema en nuestra vida social, en nuestra vida familiar y en la aplicación y en la guarda de las medidas de seguridad, quiero aprovechar también una parte muy pequeña de este comunicado para manifestar mi más absoluto apoyo a lo que es los establecimientos pequeños, los comercios, los comercios pequeños y los comercios medios, porque son grandes cumplidores de las medidas de seguridad y por salvar la Navidad hemos visto las grandes masificaciones que se han producido en las grandes superficies, en los grandes establecimientos comerciales, en los grandes supermercados. Por tanto, ahora mismo, ahora están pagando todos. Cuando los pequeños han sido y son los que cumplen con el máximo rigor las medidas de seguridad, el por salvar la Navidad ha visto que se produzcan aglomeraciones en muchos otros espacios, grandes superficies, y ahora están pagando los pequeños otra vez con la situación tan complicada que tienen en muchos municipios y ciudades de España, porque ahora se están viendo obligados los desmanes de las grandes superficies, se están viendo obligados ahora todos ellos a cerrar a las seis de la tarde. Por eso digo que mi más absoluto apoyo al comercio, al pequeño comercio, al comercio medio, porque lo están haciendo con un escrúpulo muy importante, respetando las normas de seguridad, muy importante y ahora están pagando también las consecuencias de ello, cuando los desmanes del salvar la Navidad, que decía el presidente de la Junta, se ha producido en otros establecimientos. Por tanto, estas son contradicciones que, desde luego, desaniman mucho y minan mucho la moral de las personas. Y, como decía antes y vuelvo a decir, el salvar la Navidad nos ha traído ahora mismo esta consecuencia que ahora están pagando por el pequeño y el medio comercio, sobre todo. Y aquí les muestro mi total apoyo. Y decir, para terminar, que son momentos muy complicados. Son momentos muy complicados y que se pueden complicar aún más. Es verdad que son momentos en los que, con tanto cambio, hace una semana teníamos unas normas, ahora tenemos otras, pues se confunde mucho a la población. Desde luego, hay que tomar medidas y cuando hay medidas, cuando hay momentos difíciles, pues hay que tomar medidas, pero con tanto cambio nos están produciendo, primero, una forma de desanimarnos, porque, en definitiva, toda la gente, la mayoría de la población o mucha gente que está cumpliendo, al final nos estamos viendo en una situación complicada por consecuencia de gente que hoy por hoy todavía no ha tomado conciencia de la situación que tenemos y la situación que estamos viviendo, que, en definitiva, es que la gente está perdiendo la vida. Y eso es un valor supremo que debemos poner por encima de todo lo demás. Por eso aprovecho y termino este videocomunicado con la nueva petición de una prudencia extrema de mucha responsabilidad de que se pare y se ralentice mucho la vida social, no digo la económica, porque la económica debería seguir, pero con cautela podríamos compatibilizar las dos, pero que se pare y que se ralentice mucho la vida social y las reuniones, como he dicho anteriormente, las reuniones familiares, las reuniones sociales, que es donde más se están produciendo los contagios y, sobre todo, petición de responsabilidad de tomar conciencia de una vez, porque parece que, a pesar de que hemos estado tres meses en nuestro domicilio, que debería de habernos servido de elección, pues parece que no nos ha servido y nos encontramos ahora en una situación peor incluso que cuando hemos estado confinados en nuestro domicilio. Por eso, desde la responsabilidad que todos tenemos, yo, como alcalde, pido que, sé que que muchas de la población son responsables y acatan las normas y las guardan con mucho sigilo y con mucha cautela, esto debería ser extensible al máximo de la población y, por tanto, pido responsabilidad, pido toma de conciencia de la situación para aquellos que todavía aún no la han comprendido y no la tienen y, sobre todo, que pensemos en el bien común y pensemos en el bien de los demás. Buenas tardes. Buenas tardes.